Disfrutemos del sol, la playa y deliciosa gastronomía en Hotel Porto San Diego. Un agradable sitio que nos invita a descansar, divertirnos y tomarnos unas merecidas vacaciones. Este es un hotel ubicado en Playa San Diego, en La Libertad. Posee cómodas instalaciones donde podrá acomodarse con total seguridad. El hotel cuenta con dos refrescantes piscinas y un jacuzzi. Para que usted disfrute del sol junto con sus acompañantes. En sus áreas verdes encontramos una linda distribución de palmeras que nos dan frescura en sintonía con la brisa del mar. En el área de restaurante podemos degustar exquisitos platillos, iniciando por sus desayunos. Los cuales están disponibles a partir de las 7 de la mañana. Siempre acompañados con un delicioso café de la casa. Aquí también podrá disfrutar de exquisitos platillos elaborados con mariscos frescos, con un buen sabor y presentación. Acompañados de una refrescante bebida. El hotel está ubicado frente a la playa. Aquí también puede acomodarse y tener una hermosa vista hacia el mar. La Playa San Diego es una de las más populares a nivel nacional. Cuenta con un oleaje tranquilo para disfrutar con la familia y los amigos. En cuanto a su zona de hotel, le comento que poseen habitaciones bastantes amplias y cómodas, con las opciones de alojar desde 2 hasta 12 personas. Esta última opción es perfecta para grupos familiares grandes. Cada habitación posee su aire acondicionado, baño propio y todo lo necesario para que su descanso sea placentero. El lugar cuenta con Day Pass para que también pueda disfrutar de un todo incluido por un solo día. En redes sociales aparecemos en Facebook, en Instagram como Hotel Porto San Diego. En Hotel Porto San Diego podemos encontrar un hotel amplio, limpio, donde la familia puede venir, relajarse. Está lo que es frente al mar, estamos a unos metros de la arena, de la playa. Pues es un ambiente sumamente familiar, donde la gente puede venir tanto de pasadilla como estadía, dos o tres noches lo que el cliente ande buscando. Haciéndoles una invitación, tanto a los hermanos lejanos como a los que están acá, verdad, en el territorio salvadoreño, que se vengan acá a La Libertad, a la playa San Diego, donde nos van a encontrar como Hotel Porto San Diego, donde les ofrecemos que van a pasar un día espectacular y tanto las noches también, verdad, para que se vengan a ver los hermosos atardeceres que hay acá, que cada día son diferentes. Hotel Porto San Diego es un excelente lugar para visitar en esta zona de la costa salvadoreña. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.